6 cosas acerca de Mirage Gaugamon Burst Mode 1. Su pasivo incrementa la resistencia al golpe crítico. Inicia en el estado luna llena en el primer turno. Incrementa su recuperación de furia en un 20%. 30% a segunda genética además de que es inmune algunos efectos de control. Además puede resucitar con la vida completa. Cuando resucita pasa al estado media luna. El efecto media luna le permite ignorar 20% 30% a segunda genética de la defensa del objetivo y evitar la muerte una vez. 2. Cuando está con Shiny Graugamon Burst Mode. Convertirá 20% del daño causado por Shiny Graugamon Burst Mode en vida para Mirage Burst Mode. Y soporta 20% del daño que reciba Shiny Burst Mode. Si Shiny Graugamon Burst Mode y Mirage Gaugamon Burst Mode pueden realizar habilidad pequeña. Activa el ataque doble. A segunda genética el daño convertido en vida y el daño soportado pasará a un 30%. Además Mirage Gaugamon Burst Mode recupera 40% de su vida máxima cada vez que Shiny Graugamon Burst Mode mate a un objetivo. Y si Shiny Graugamon Burst Mode muere incrementa el rango de daño y la reducción de daño de Mirage Gaugamon Burst Mode en un 20%. 3. El ataque doble ataca a todos los enemigos, ignora el bloqueo, resistencia y reflexión, incrementa la recuperación de furia del equipo y decrementa la recuperación de furia del enemigo, ambas al 10%, durante dos turnos. Además agrega el efecto de Sol de Fuego y Luna Oscura a dos enemigos aleatorios. A segunda genética las reducciones y ganancias de recuperación de furia pasan a un 15%. Mirage Gaugamon Burst Mode y Shiny Graugamon Burst Mode ganarán 150 puntos de furia e incrementa 15% el daño de críticos y 15% la resistencia a los críticos. 4. La habilidad pequeña ataca a un solo objetivo, incrementa su ataque y defensa en un 20% durante dos turnos. Si el objetivo está bajo el efecto de Luna Oscura reinicia la duración del efecto Luna Oscura en el objetivo, en caso contrario reduce 20% la resistencia a los críticos durante dos turnos. Si Mirage Gaugamon Burst Mode está en modo Luna Completa incrementa su resistencia a críticos y si está en media luna podrá ignorar 20% la defensa cada vez que ataca, ambos efectos duran por dos turnos. A cuarta genética en el primer turno se deberá realizar habilidad pequeña, todos los efectos de la habilidad pequeña incrementan un 10%, además que este ataque no recupera furia al objetivo, además en modo luna llena podrá recuperar 150 puntos de furia y en modo media luna causará un daño adicional al 12% de la vida máxima. 5. La definitiva ataca en vertical, reduce la reducción del daño del objetivo en un 20% durante dos turnos, recupera 8% de la vida de Mirage Gaugamon y entre menor cantidad de vida haya, mayor será el daño de la definitiva hasta un 50%. 6. Tiene 40% de probabilidad de marcar con la marca luna oscura a los objetivos y bloquea los efectos de sus almas, no se puede aplicar en alma vacía, Mirage Gaugamon Burst Mode y Shiny Gaugamon Burst Mode. 7. Si la marca luna oscura fue activada puede evitar un daño durante este turno, no aplica los daños Splash, Penetración o Daño por Efecto. 8. Si no se agregó la marca luna oscura, Mirage Gaugamon tendrá un 100% de probabilidad de activarla en el siguiente turno. 9. A sexta puerta, Mirage Gaugamon Burst Mode ahora absorberá 40% de la reducción del daño de los objetivos, recuperará un 12% de su vida máxima, ignora el bloqueo y el daño causado entre menor cantidad de vida, pasa a ser en un 70%. 10. Tiene un 60% de probabilidad de colocar luna oscura a los objetivos, reduce las curaciones del objetivo luna oscura en un 100%. 10. Si el objetivo bajo la marca luna oscura muere, agrega a un enemigo aleatorio la marca durante dos turnos y causa 12% de daño de vida máxima a los objetivos marcados por luna oscura. 10. Tiene un 70% de su vida máxima, además de los objetivos, recuperar un esfuerzo medio nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!